¿Es esta sociedad, esta manera de vivir, la única que tenemos disponible? La verdad es que a mí me parece que realmente no sé si ha merecido la pena la inversión de Coppola, que además lleva años pensando esta película. Yo he leído críticas de gente que está absolutamente emocionada, gente también que dice que es malísima. Yo no conseguí entrar en la película, me parece que es una ida de olla, me parece que visualmente ni siquiera me parece bonita, me parece que además es de un machismo impresionante en las relaciones de los hombres y las mujeres, una cosa como trasnochada. En fin, a mí la verdad es que no me ha gustado nada. Bueno, como es una fábula, todo es en un lenguaje de plástico y de, ya ni te digo, los vestuarios. Ellos van todos los vestidos de hecho de los simeones, vestidos de negro, con cosas doradas, todos los interiores, los efectos especiales. Entonces, claro, efectivamente, es una cosa simbólica, metafórica, pero es todo como si fuese una obra de teatro de Shakespeare y tan vacuo lo que se dice, que dices, bueno, esto es increíble. Bueno, no es tan increíble si ves la obra convertida de Coppola, que tiene tres peliculones y luego al principio también hizo películas y después de El Padrino. Pero bueno, esta para mí es el culmén de la máxima ambición, pero que no sale. Qué pena despedirse así. ¡Gracias!